Bueno, buenas tardes, hola a todos. Estamos por empezar nuestro vivo de hoy, miércoles 14. Buenas tardes a todos. Hola Vane, ¿cómo estamos? Estamos hoy empezando nuestro vivo de hoy. Nuestra invitada es María Silvia Corcuera, una artista que tiene un corpus de obra muy interesante. Todo organizado aparece. Apenas entre María Silvia la haremos entrar. Bueno, a ver si llega. Hola a todos, gracias por participar de este espacio pensado justamente para conocer el proceso creativo de nuestros artistas, que son muchos y muy buenos. Hoy nuestra invitada es María Silvia Corcuera, con una obra interesantísima. A ver si la vemos llegar. José Franco. Ya en cualquier momento está con nosotros María Silvia Corcuera. Les va a encantar la obra, a los que no la conocen. Realmente es un artista muy, muy especial. Muy original. Su obra es objetual, fundamentalmente, y conceptual. Todo está cuidado, estudiado, investigado. A ver, ¿por dónde anda María Silvia? Bueno, está un poco de morada. No sé si estará bien. Hola, el aborigen de Entre Ríos, llegaste. Me parecía raro que no tenerte entre nosotros. Buenas tardes. Bueno. Corcuera, María Silvia, bien. Ya te tenemos acá. Así que en cuanto nos pidas. Muy bien. Ya se está conectando María Silvia. Muy puntual. Muy esperada. ¿Estamos? Hola, estamos. Hola, María Silvia. Hola, Pase. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, un lujo tenerte. María Silvia Corcuera, ciudadana del mundo. A mí me encanta definirte de esa manera. Y mi padre... Una extraviada. No, no, no. Bueno, todos somos un poco extraviados. Y los artistas un poco más. Más ahora. Pero nos ayudan también a encontrarnos. Que eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno. Déjame que cuente un poco. Tu padre fue diplomático, tu madre historiadora y antropóloga. Sí. Y papá doctor en filosofía también. Ah, bueno. Bueno, te relacionaste con las grandes obras del arte europeo, latinoamericano y después el oriental. Estudiaste letras e historia del arte. O sea, completo. Bueno, no tan completo, pero bien. Bueno, después te formaste con Marta de Lama, Silvina Cardoso, Víctor Chapp y Kenneth y desde los 80 trabajás con distintos repertorios simbólicos. Acabás de ganar también un premio muy importante que es el AIBIC y después vamos a hablar de esto. Pero para empezar me gustaría que nos cuentes un poco de tu infancia que creo que marca mucho tu obra. Sí, la infancia definitivamente. Llega uno a una altura de la vida que va para atrás y es muy importante. A ver, sí, tuve una infancia muy errante. En realidad yo soy una sobreviviente y le debo mucho a la parálisis infantil porque tuve parálisis y por esa razón mi padre entró en cancillería. Y nos mandaron a Roma. Ah, mira. Y ahí... No conocía el porqué. Eso. Y ahora lo tengo muy claro, ¿no? Con el tema de la pandemia. Sí. Y no sé si claro, pero muy presente. Bueno, y... Y sin duda entendés esa reacción, ¿no? De protección. Sí, entiendo. De salir disparado. Sí, sí. Y bueno, pasé mi infancia hasta los seis años en Roma. Volví a Buenos Aires. Después viví en Lima. Viví en Colombia. Fui mucho a África cuando estaban mis padres. África negra. África subariana, o sea, del Mediterráneo. Árabe, la África árabe. El Magreb. Y bueno, ya cuando mis padres fueron destinados a París, para sorpresa de todos, dije, yo no voy. Me quedo en Buenos Aires. ¿Qué edad tenías? Y tenía 17 años. Quería empezar la facultad y quería hacer mi vida. Listo. Bueno, por más parís. Basta de rueditas. Basta, basta. Ya había arrastrado bastante. Y bueno, sí. Y tuve una infancia muy interesante. Sobre todo en mi adolescencia, cuando vivía en Lima y en países latinoamericanos, porque mi madre trabajaba en ese momento, empezaba con lo textil, pero hacía mucha investigación de campo en comunidades indígenas. Ruth por fuera, para quienes no la nombramos. Claro. La eminencia en arte textil. La reina del poncho. Y bueno, eso lo compartía. Imagínate, mamá nos incorporaba todo. Me acuerdo con horror cuando hizo su tesis sobre prehistoria, lo aburrido que era para nosotros, buscar hachas de mano. Pero después, cuando ya empezó a enfilar para otros lados, íbamos a comunidades indígenas muy cerradas, te digo, ¿no? Muy cerradas. Imagínate como rubias blancas llegábamos. Pero después de ciertas resistencias que se pasaban, yo jugaba con esos chicos. Era chica. Tenía nueve, diez años. Y bueno, jugaba y convivía con ellos días y después volvíamos a Lima o volvíamos a Bogotá. Y bueno, era muy interesante. Era muy interesante. Y bueno, de la época prehistórica me toca de que me quedó en mi afición de, mientras que mamá buscaba hachas de mano, yo buscaba caracoles en la costa, ¿no? Porque mamá también se dedicaba a esa época a los mariscadores. Entonces, bueno, y coleccionaba caracoles que de alguna manera también están en mi obra. Sí, todo está en tu obra. Caracoles, sí, todo eso está en mi obra. Fue muy rica mi infancia. La verdad es que sí, estuve rodeada de gente muy talentosa, muy generosa, de todo tipo. Antropólogos, de la literatura, etcétera. Era muy habitual en mi casa. Mi padre fue agregado cultural, estuvo en el UNESCO. Que vivieran en casa porque era gente que no... O sea, era un placer tenerlos. Y como chica uno los observaba y algunos les daban más bola y otros que no. Pero siempre uno aprendía, ¿no? Sí. Era muy interesante. Una esponja. Que formó el país. Gente muy generosa que formó la cultura del país. Claro. Que ahora está muy digregado eso, ¿no? Uno lo nota muy digregado. Siempre me acuerdo, por ejemplo, de los ojos divinos y lo cariñosa y loca, que era Olga Orozco. Lo encantador que era Parpañoli. Y lo cariñoso, siendo chica, que era con nosotros. Lo ausente y limitado en la vida diaria, que era Borges. No sé si yo te puedo nombrar de tanta gente, de tanta gente entrañable. Maritario de Miguel, que tenía unos ojos divinos como Olga. Y que nos daba muchísima pelota, ¿viste? A los chicos, porque también en ese momento había mucha distancia con los niños, ¿no? Sí, sí, sí. En una época muy especial. Claro, muy especial. Pero sí, fue un gran privilegio y un gran aprendizaje que también me formó, ¿no? Sin duda. Y yo te preguntaba, ¿cómo era tu primera imagen, tus primeras obras? Mis primeras obras fueron dibujos de caracoles. Que el otro día encontré uno. ¡Oh, oh, oh! Era el tumulto. Sí. Dibujos de caracoles. Después, yo una vez te conté, Marcela, mis padres eran muy amigos de Guillermo Rux. Y entonces empecé a trabajar en la acuarela, con papel. Y dije, bueno, hasta que hubo un momento y dije, bueno, no voy a hacer una ruxita. Eso no. Y ya no es adorable. Tu primera muestra fue de acuarelas, justamente, ¿no? Fue de acuarelas muy viscerales. Muy viscerales. Me acuerdo de una galería que era encantador, Daniel. Se llamaba Marienbad. Muy viscerales, muy... Sí. Y, bueno, ahí me di cuenta que también predominaba lo orgánico, ¿no? En el fondo soy bien orgánica. Y también lo circular. Sí. Bueno, y después, un día me encuentro, que también algún día, alguna vez te conté, con una amiga de mi madre que yo adoraba, que era una gran antropóloga, que estaba casada con un cineasta peruano, que hacía documentales muy interesantes. Muy amigos de Marta Trava también. Y me quería mucho. Y, bueno, yo batallaba, tenía como dudas, etcétera. Y me dice, pero María Silvia, me dice, tenés que hablar de lo que vos conocés. Vos tenés mucho vivido ya y tenés que hablar de lo que conocés. Y fue una clave, una vuelta de tuerca muy grande. Y entonces ahí hice mis primeros juguetes. Claro, yo te iba a decir qué importante encontrarse con gente así en la vida que te indica hacia dónde mirar, ¿no? Sí, es fundamental. Claro, sí, sí, en tu propio bagage, pero indicarte hacia dónde tenés que ir, ¿no? Para hacer que tu obra sea tu propia obra, que tenga voz propia. Exactamente. Creo que es algo que vos lográs. Exactamente. Totalmente. Es fundamental esa otra mirada que te indica. Yo siempre he estado muy atenta y he escuchado mucho. He rechazado mucho y he escuchado mucho. Depende de quién venga. Obviamente. Claro, sin duda. No, pero sí. Y ahí empecé con juguetes y la verdad es que me divertí mucho. Me sigo divirtiendo. Yo con todo lo que hago... Y te seguís divirtiendo. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Es que tu obra es muy lúdica. Sí, para mí es un juego, me repara. Así haya momentos que hago cosas más dolorosas o más duras. Es que también es muy crítica y nos obliga a reflexionar. Pero siempre tiene la mirada positiva desde el color, desde la forma, desde el tema. Estos que estamos mostrando son los primeros dibujos, los primeros juguetes. Sí. Y también en tu obra, bueno, en los juguetes aparecen siempre las ruedas. Que eso tiene que ver sin duda con tu infancia, ¿no? Sí. Errante. Sí, y cólica. Toda mi obra tiene mucha cosa simbólica. Uno arrastra en la vida, ¿eh? El juguete y va caminando con él, ¿no? Al lado. Y eso siempre me resultó muy interesante y como que no lo pierdo de vista, ¿no? Y también el círculo, que acá veo la obra que elegiste y el tema de que el ojo, los circulares, somos las mujeres. No porque especialmente, sí. Sí, yo en mi mundo, yo si hablo de mí, hablo desde lo femenino. No hay caso, no me puedo poner a hablar de los varones. Aunque estoy rodeada de varones, tengo hijos varones, nietos varones, pero bueno. Bueno, el mundo que conozco y adoro es esa de las mujeres, aparte la mentalidad que tenemos de suma, la sumatoria, ¿no? Sí. Me encanta eso, me encanta. Sí, acá hay otra obra que me encanta además en tus obras. Es una alcancía. Es una alcancía. Es una alcancía. Y el nombre es... Hice un estudio muy lindo sobre las primeras alcancías que se hicieron en Argentina, sobre el tema del ahorro, en homenaje a mi abuelo, que en uno de esos viajes, que era un personaje adorable y adoraba a Argentina, me regaló una libreta de ahorro, que en una mudanza, desgraciadamente, la perdí. Hoy es un objeto de culto, nada más. Porque es imposible. No dije, no importa. Voy a buscar todo lo que se hizo sobre el ahorro y tengo un montón documentado. Me encanta documentar, soy hija de la investigación, desgraciadamente, para bien o para mal. Sí, en cada una de tus series, antes de empezarlas, vos investigás y te apoyás en investigadores, en historiadores, antropólogos. Por eso es conceptual tu obra, más allá de la imagen, ¿no? Sí, no, soy una barroca absoluta, pero de todas maneras, bien latina. Pero, sí, a mí me interesa la investigación de lo que estoy diciendo. La disfruto muchísimo, por otra parte, ¿no? Y me abre los ojos, me sorprende a mí misma y es como un motorcito muy interesante para mí. Sí, entonces documento todo. Y fíjate, te voy a contar una cosa muy linda. Cuando todo el mundo, voy a decir una barbaridad, putea al país, digo, no, este es un gran país, lo mismo. Nos duele, pero es un gran país. Es un gran país. Todavía le falta mucha cohesión, pero es un gran país. En los años 30, buscando sobre el tema del ahorro, descubrí que en Santiago del Estero hubo un maestro, no me acuerdo el nombre en este momento, tendría que buscar la carpeta, hizo un fondo de ahorro. Pero, ¿sabés qué era el ahorro, Marcela? Era un ojo de agua. Porque en ese momento Santiago del Estero no tenía agua. Era una gran salina. Y él hizo, en un pueblo, con sus alumnos, hicieron un ojo de agua y esa era una forma de ahorro. Y le llamaban la cajita de ahorro. Me pareció tan maravilloso, tan maravilloso. Y tan conmovedor. Después yo quise hacer una cosa. Inspirador, además. Claro. Inspirador. Inspirador. Y como una cosa que los argentinos tenemos contra la adversidad, ¿no? Reponernos, salimos. Los latinos tenemos eso, ¿no? Más allá de todo, la seguimos. Tenemos esa fuerza. Esa fuerza y ese afecto, ¿no? Por lo propio. Por más puteada general que haya, ¿no? No nos resignamos. Para bien o para mal. Y eso me pareció tan ejemplificador, ¿no? Esa caja de ahorro. Bueno, después quise hacer una muestra sobre el ahorro y me sacaron volando porque nunca hay ahorro en Argentina. Entonces, bueno, es misión imposible. Pero algún día nuestros bisnietos lo tendrán de vuelta. Seguro. Sí, sí, hay que seguir insistiendo. Pero por supuesto, por supuesto. Otro tema interesante en tu obra, María Silvia, es que son los títulos. Cada título cuenta una historia y además de una manera también muy jocosa y lúdica. Esta era la vuelta al mundo de mis obsesiones, o la vuelta de mis obsesiones. Obsesiones. Están las ciudades, que en realidad es mi ciudad, el afecto, ¿no? Todo que gira porque todo se mueve, todo alrededor de eso, el ojito, ¿eh? Y entre esas dos vueltas al mundo está la ranura para que vos metas lo que querés meter en tu vida, ¿no? Está bien. El ahorro que vos hagas, porque el ahorro es mucho más que lo monetario. Totalmente, sí, 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 sí. Una muestra que hablábamos, que fue como bisagra también en tu carrera, un tema, una de las series más distintivas tuyas, es esta de los peinetones. Yo te preguntaba, ¿por qué el peinetón? ¿Qué simboliza el peinetón? Y yo te contaba que fue realmente, eso sí que fue una iluminación, me cayó un ladrillo del cierre por la calle Arroyo. Un día iba caminando por Arroyo y ve una chica monísima, bien portenia, lindísima, y le miro la cabeza y tenía como algo cruzado. Y digo, miro al costado y estaba el Fernández Blanco, y digo, pero por Dios, los peinetones. Me acuerdo que me agarró tal excitación que no fui al Fernández Blanco, me volví a casa, busqué todos los libros. Los llamé a Gudiño Kiefer, que lo conocía de casa, que él tenía un libro muy lindo, me contó. Después me fui a ver todos los peinetones, me tomé tres años, tres años. Y eso me tomó mucho tiempo para mostrar. Como que hay momentos, leo, como vos dijiste, busco el material indicado en que lo voy a hacer, y recién me largo, y cuando me largo no duermo, obviamente. Sos nocturna, doy fe. Claro, aparte, totalmente noctámbula. Y bueno, hice los peinetones, las series esas de las mujeres, que fue un éxito. A ver, éxito digo, porque tuvo la repercusión en el sentido que fue muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte para mí, primero enfrentarme con eso. Eran mujeres vendadas, eran tres o cuatro mujeres vendadas de Gaza. Busqué, en ese momento me acuerdo de que estaba de moda la cartapesta, entonces me puse a mirar, había muchos programas de labores femeninas, y me puse a ver en qué andaban las mujeres. Y hacían cartapesta, entonces yo dije, este es el material, porque es un material ambiguo, hecho de la nada. A mí me gusta trabajar con materiales muy cotidianos, pobres, ¿no? Pobres y jerarquizarlos, obviamente, ¿no? Entonces, dije, es lo que quiero, como una memoria muy fuerte, pero sin llegar a ser una escultura que sea una memoria muy fuerte. Entonces, lo que hice fue una falsa escultura, le puse la cartapesta, todo el rellenado, y su... Ahí, estamos perdiendo la voz. Y bueno, esas tres mujeres o cuatro mujeres... ¿Cómo, cómo? ¿Me oís? ¿Hola? Sí, 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 ahora te escuchamos perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Y bueno, esas mujeres, para bien o para mal, me costó mucho, ¿eh? Las presenté después de un año de hacerlas y las tenía dadas vueltas, porque era enfrentarme a una parte dura. Ahí es en un momento en que el país estaba de jolgorio. Era como que estaban desubicadas estas minas. Y yo decía, qué miercoles que me ha salido esto, que es una tragedia. Y cuando las presenté, me acuerdo de que me fue a ver Juan Ford, que después me sacó una preciosa... En radar, él escribía para radar, y me escribió muy lindo sobre como que era el huevo de la serpiente, que se estaba gestando algo muy duro, y que yo lo intuía, y esas mujeres estaban ahí vendadas, como heridas, pero no rotas. Y sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y aparte me encantó, me encantó, busqué también, llevé mucho tiempo, aparte de aceptarlas, porque rastré en anticuarios que fueron muy generosos y coleccionistas, desde, a ver, desde los sellos del señor masculino, que era el que lo hacía, le encargaban las locas de las porteñas, porque el peinetón llegó hasta un metro, yo los hice hasta un metro, porque competían entre ellas, y por eso la muestra le puse peinetón voluntad de desmesura, porque nosotros tenemos una voluntad de desmesura, el país tiene. Yo me reconozco una desmesurada, pero todos, todos somos bien desmesurados también, ¿no? Sí, es verdad. Para más, loco. Sin duda. Este me encanta que peina tus ideas. Ese lo hice posteriormente, cuando ya empiezo a... Lo que quiero contar es que fue como una trampa mortal esa muestra, porque yo consideré que era muy exitosa, no vendí un corno, eso no importaba, sino que la verdad es que llegó a la gente, ¿entendés? Entonces, nadie salía para atrás o para adelante, se acercaban o se alejaban, pero conmovían. Entonces, ese fue el gran éxito. Entonces, para mí fue una trampa mortal, porque yo dije, uy, Dios mío, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para salir de esto? Entonces dije, acá hay solo una manera, hacer todo lo contrario, meter la línea recta. Y ahí metí la línea recta, empecé a hacer diseños de alhajas, de broches, como para ponérselos cerca del pecho, ¿no? Y ahí aparecen las ciudades. Esto es posterior, pero ahí ya tenés la línea... En el anterior empecé a poner frases populares, ¿no? En algunos ya estaban, en la muestra de voluntad de desmesura. Y bueno, y después, un día viene mi marido, que estaba trabajando en las privatizaciones, y me dice, uy, te morís lo que hay en los bolquetes. Dije, ¿qué? Y me fui volando, volando, a Liniers, o al cartonera, a buscar todo lo que tiraban en los bolquetes. Y encontré estas fichas que están viendo, que son fichas de marcación, algunas inglesas y otras hechas en Argentina. De marcación de la electricidad de los ferrocarriles. A esa muestra, era un momento de las privatizaciones, todos habíamos... Muy duro. Y dije, bueno, pero vamos a ver, lo vamos a hacer de una manera más lúdica. Y entonces, con esas fichas, rodí de fichas, ahí hay un peinetón, que es esa cuña del ángulo que ven rojito, es como un peinetoncito, ahí le hice como si tuviera un windsurf, que se la lleva el viento, abajo hay unas líneas que es el río, y está rodeada de esa marcación, está la ciudad, como atrapada, porque las ciudades quedaron aisladas, muchísimas ciudades siguen aisladas sin el tren. Pero también tiene salidas, ven que el cuadrado ese no es cerrado, tiene salidas, porque soy optimista. Siempre hay una salida. Claro, siempre hay salidas. Y bueno, fue muy linda, se llamaba La Ciudad, esa serie se llama La Ciudad de los Días Contados. Sí. Porque todo, digamos, ahí está, esto es mi ciudad, sobre, sí, sobre un montón, un arco iris, trabajé mucho con el collage en esa época, muchísimo, adoro el collage, me encanta el collage, realmente me parece, aparte es muy, realmente es muy divertido, es muy agradable, y, y tiene, ahí, a veces cuando te acercás mucho, perdemos la voz, María Silvia, hola, ahí estás, ahí estamos, ahí recuperamos, ahí está, había, siempre hago un homenaje implícito a artistas que quiero, o que tienen que ver con lo que quiero, referentes, soy una agradecida, una agradecida al mundo del arte, y ahí le hice a Mondrian, por supuesto, es evidente, pero también a Torres, ¿eh? A los, a los nuestros, a los americanos, ¿no? Tu obra, tu obra tiene mucho de Torres, sí, yo creo que es un gran referente, todo el tema de los juguetes, sin duda, sí, sí, sin duda, sin duda, creo que es un gran referente que conoce muy bien, que conoció muy bien, una América profunda, ¿no? Realmente. Sí. Y, y hablando un poco de la paleta, tu paleta generalmente también es monocroma, ¿no? Es monocroma. Te manejas con pocos colores. Sí, ese es un, un vestidito escudo de lágrimas, de lágrimas, sí. Esta es de la serie escudos. Claro, esta es de la serie escudos, que eran vestidos, y eran, eran como vestiditos, pero a su vez estaban acompañados de, de, objetos que eran como escudos, o sea, yo me escudo en mi ropa, pero también tengo el escudo, ¿no? Todo, el doble escudo. Uh-huh. Eh, me encanta la moda, me encanta el fashion, como todas las mujeres, obvio, y lo observo muchísimo, porque aunque parezca que es, superfluo, no es superfluo, denota enseguida y salta. Yo ayer hablando, hablando, se cuenta la historia de una cultura a través de la moda, Exactamente, y denota, eh, hay dos artistas, que a mí, en los últimos años de los globales, hablo, que creo que son maravillosos, uno es Ansel Kiefer, que es un grande, y después Alexander McQueen, que es un artista, pero de la moda, pero es, trasciende la moda, es mucho más que la moda, ¿no? Los demás no me interesan un corno, te confieso, nada, 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 pero bueno, es así. Eso es un vestido, un vestido, que tiene un peinetón, está, tiene la venda, es algo muy recurriente en mí, está envuelto en un círculo, que es parte, mi hijo baterista me lo regaló, que es de un parche, eh, tiene algo de musical, y es un homenaje que le hago a Ítalo Calvino, que siempre me acompañó en mi niñez, con el varón rampante, y las ciudades, y el viscón desde de mediado, que es un cuento precioso que él tiene, y entonces, este escudo está de mediado, pero está unido, a su vez, por el peineto. Está bien. Bueno, las vendas es algo que aparece mucho en tu obra, y tiene que ver con esto que vos decís siempre, que hablas de lo que conoces, y hablas de lo que te duele también. Sí, del dolor, de la reparación del dolor, por eso uso mucho la gasa también, esa forma en que uno se va reparando, porque sí, la vida es dolorosa, y hay que aceptarlo, pero también uno se va lamiendo a sus heridas, es así, y se va reparando de alguna manera, el arte es una gran reparación, y todos lo sabemos. Ya lo creo. Somos unos privilegiados, en ese sentido, y tenemos que ser agradecidos también a él, ¿no? Y lo que me quedó sin responderte, es el tema del color. Que, yo trabajé, trabajé, o sea, después de las ciudades, me di cuenta de que había una ola roja en Occidente, que todo se tenía de rojo. Empecé a leer sobre mucho de sociología, y lo decían muy claro los sociólogos, inclusive los sociólogos de moda, era la introducción de la laca china, o sea, en la primera fase de la globalización. Y esta es una serie que a mí, que me encanta el nombre, ¿no? Porque, que es Memorias. De una extraviada global. Esa la hice después de volver a China. Porque dije, ¿dónde miércoles estoy? ¿Viste? Es otro planeta, de verdad que es otro planeta. Me costó, me costó, me cuesta. Ahí está el rojo. Ahí está el rojo. Y, y bueno, el rojo y el negro, ¿no? Que para ellos, no es el luto, es el poder, es el poder. Los colores simbólicos, por eso es lo que iba, ahí iba a trabajar, trabajé muchísimo el color simbólico. Y en ese momento, trabajé muchísimo el rojo. Y, bueno, y volví al dibujo, a un dibujo, me pregunté, que, claro, mucho tiene adentro frases populares, estamos condenados al éxito, ¿cómo no vamos a estar condenados al éxito, por ejemplo? Y otras frases, miles de frases populares del momento, ¿no? Que voy registrando. Así que, es, es, me divierto mucho. Pero, sí, volví al dibujo, porque la verdad es que fue un shock muy grande. En el sentido de que, Occidente, es, tenemos milagras muy grandes, pero hay un respeto por la, por la individualidad, que oriente en ese sentido, no lo tiene. Y, me acuerdo que en ese momento me habían invitado, en la Toscana, un loco, a hacer una exposición muy linda, que me fue muy bien, y tuve que volver a Roma después de ir a China. Y llegué a Roma y me fui derecho del panteón, y me puse bajo del Globus Oculus, y dije, de acá no me muevo más, esto, esto, a esto pertenezco, ¿eh? A esto pertenezco. mi identidad, mi identidad es Occidente, y mucho más Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, porque es como más nueva, ¿no? Es otra energía, me parece. Es otra cosa, es otra cosa, y, y, es mi, mi lenguaje cotidiano, ¿no? Es, es el sentir con vos, con el otro, las formas, cómo pensamos. tengo muchísimos amigos extranjeros, tengo muchísimos amigos sajones, una vez hice una prueba muy divertida con una amiga mía inglesa, y le dije, a ver, nos sentemos una frente a otra y contemos en un minuto cada uno los pensamientos que tenemos, cuántos pensamientos tenemos. Lo hicimos, y ella había tenido diez concretos pensamientos, yo había tenido cincuenta disparatados, ¿viste? Bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Una síntesis total. Claro, para bien y para mal, ¿eh? Porque ellos son maravillosos justamente para lo puntual, etcétera, pero les cuesta toda esta composición. Le falta esto, el vuelo. Claro, la composición, ¿eh? Que, que también habla Steiner, de esa composición, ¿no? Que tiene occidente y lo griego, ¿no? Pero ellos separan muy bien y estudian muy bien el brazo, pero el resto es el brazo, ¿no? Entonces, bueno, son formas de pensar y de mirar la vida, ¿no? De todas maneras, América es una. Yo creo que América, a la larga, y más con el tema inmigratorio, va a ser una siempre. Sí. Bueno, eso es una libélula, Sofretro Frondo. Que es de esta misma serie. A esa serie, sí. Y acá llegamos a una serie de obras que a mí me pierden, que son Las Comadres, que también... Claro, Las Comadres, Las Comadres. Yo había hecho, en realidad, es un color bien italiano, es el del palio de Siena, que yo adoro, ¿no? Y, y bueno, el damero. Y había hecho esa cantidad de objetos, y cuando volví de China, los junté y dije, había ido a ver los guerreros de Siam, que son una, son como un tsunami, porque te enfrentás a... No sé la historia y decís, qué horror, se me viene encima. Y, y bueno, la junté y dije, no, estas señoritas tienen que estar todas juntas, y tienen que ser, son unas chusmas, y esta es un grupo de mujeres, y bueno, me divertí mucho haciéndolas individuales, pero en conjunto también, tienen todas sus relaciones. Claro, sí. Ese es un gatito, un gato que dice, que adoro los gatos. Estas son todas maderas policromadas. Maderas policromadas, maderas policromadas. Sí. Yo después, empecé con el hierro. Había empezado antes, lo dejé, había empezado con la resina, pero tuve un problema en las manos, soy muy alérgica, y tuve que dejarla lastimosamente, porque me encanta. Trabajo con el foxy, pero con mucho cuidado, y en cosas muy pequeñas, que adhiero, porque realmente tengo problemas alérgicos. Pero, pero de todas maneras, hay que darse vuelta, y trabajo con el hierro también. O si no derivo, estoy detrás y me divierto lo mismo, ¿no? Por supuesto. Pero, sin embargo, el material con el que más cómoda te sentís, es el papel. También el papel es cómodo, es interesante. ¿Quedaste? Yo creo que soy médica, sí. En eso soy académica a morir. Y creo que cuando estoy muy rayada y desorientada, vuelvo al papel, 50-70, como dice Berenson, que es la medida perfecta de una obra. Bueno, como hace dos siglos, o un siglo. ¿Viste? Si ahí me ajusto y después me disparo, por supuesto, me voy a la miércoles. Pero sí, esta serie es de las protegidas, lo que ustedes ven es, esa franja ya es una síntesis de la ciudad, tiene el pinche del peinetón que atraviesa el ojo, la luna, y está rodeada de servilletas, que a su vez la señalan los pinches del peinetón, y son las servilletas, que todos sabemos, de la corrupción. Claro, porque vos no te callás nada, todo está en tu obra. Yo, oculto, cantaquita, pero lo manifiesto. Pero solo hay que saber verlo. Es también de la misma, es un tríptico esto, ¿no? Sí, eso es un tríptico. Sí, estos son papeles de cuadernos de colegio, como que estamos, esos peinetones atraviesan, y el ojo atraviesa en el tema de la educación, ¿no? De los niños, a dónde vamos, que los queremos. Qué actual es la obra. Qué actual es la obra. es súper actual, es súper actual. Sí, sí, sí. Sí. Y después había otra más, no sé si la tenés, pero que tenía, no importa, pero la cuento, es el tercer. Sí, sí, sí. Era un tríptico, como vos bien dijiste, con alas de ángeles, eran como 800, no, eran como 300 y pico de alitas, donde era, cada ala representaba una víctima de Cromañón y sus familias. Sí. Y también estaba la ciudad negra, el ojo, el peinetón, y la señalaba. Bueno, aparentemente bellísimas, pero un tsunami por dentro. Claro. dura, pero marcando, ¿no? Sí. te engañan. Tengo la muerte de que me salen bastante bonitas, pero la verdad es que... Por eso, engañás bastante. Sí, soy una, una engañadora serial. Después. otra serie que también es muy tuya es la de dotes, randas y cascabeles. Claro. Ahí ves, pasamos, ahí, cuando hice las protegidas, trabajé mucho en azul y gris, porque leí mucho sobre el tema de que por qué en ese momento había un predominio del color azul. era por la tecnología como alquimia, etcétera. Nada, nada, desde abrir la computadora es azaroso. Todo está muy estudiado, sobre todo, para introducir el mercado. Bueno, la cuestión es que después que pasó esa época empecé a ver todo negro. La verdad es que Occidente se puso negro. Empecé a volver a la filosofía, a leer filosofía, y la verdad es que sí, y sigue siendo. No hay, hablan los filósofos de un nuevo medievalismo. Y entonces ahí, ahí, me acordé de que hace 30 años me había ido con mi madre y la mujer de Feliz Luna, que era como mi madre, la negra, a Bolivia, que fui muchas veces por el país interesantísimo, maravilloso, y había comprado una bolsa de cascabeles, y la guardé. Yo soy de la junta todo, junto todo, terrible. Y dije, este es el momento del cascabel. ¿Por qué el cascabel? Para mí me interesa mucho el tema de la transculturación. El cascabel en el medievo viene de la India, se incorpora en el medievo a Europa con la doble excepción de la India. Primero, la lepra, para avisar, los leprosos les colgaban cascabeles. Y después lo lúdico, lo festivo, en los juglares, y en la ropa también. Llega a América y solamente queda lo festivo. Y queda hasta hoy. Sí, qué bueno, qué bueno. Y bueno, está presente el cascabel y me pareció muy importante enfrentar esa dualidad entre lo oscuro y lo brillante, entre el sonido y la palabra y el silencio. Recurrí mucho a la literatura. Yo te contaba de que se llama Dones, bueno, por supuesto, por los poemas, los dos poemas de los Dones de Borges, pero de ahí salté Ángel Bonomini, que fue un gran poeta, adorable, que ahora está olvidado, que tenía un pequeño libro maravilloso de poesía que se llamaba Lo oculto y lo manifiesto. y pensé qué es lo que hacemos los artistas, ocultar y manifestar. Y bueno, después incorporé también, me di cuenta de que esa época medieval contra todo marketing, recién ahora la están recuperando, tiene muy mala prensa, pero es maravillosa, maravillosa, riquísima, mucho más rica que el Renacimiento, en cuanto interesante, ¿no? Tenía, era la época de Carlos V, España venía y traía todo de Flandes, y hay un lugar en Tucumán que se llama Monteros, donde queda un encaje donde se hacen randas de un solo hilo. Sí. A mí, y me encantó, averigué con, soy muy amiga de Ángel Navarro, le pedí, por favor, que me buscara buena historia, buena data, y sí, y por eso incorporé las randas también, ¿no? Porque venía de la época de Carlos V y queda solamente en ese pueblo en toda América. Rand, en alemán, es encaje. Entonces, me pareció interesantísimo. Eso es un cielo, está atravesado, es un cielo negro, que en realidad no son negros, son violetas. Son. Y violetas oscurecidísimos, y bueno, y tiene cascabeles, porque tenemos la utopía de que, el cielo, aunque parezca negro siempre, está lleno de luz y sonido, aunque sea silencioso, y el día de mañana nos tocará también, así, con mucho sonido, ¿eh? Esperemos que sí. Esperemos, esperemos que sí. Y ahora me gustaría... Sí, perdón. No, no, terminá de contar la obra. Ah, y después lo rodillé de también, hay obras rodeadas de poesías, ¿no? Mucho de Ángel Bonamini y mucho de Borges, de Zainete porteños, maravillosos, Zainetes, y la palabra, porque de frente a esa dicotomía también la palabra es... Y ahora me gustaría que hablemos de la última serie en la que estás trabajando, que fue tu muestra en Menéndez, que es La Dote Argentina. porque nos quedan menos de 10 minutos y quiero que también hablemos del premio. Y esta es una serie muy interesante que habla de nosotros, los argentinos. Sí, es de Piolín, está atravesada por mis pinceles gastados. Este es un peinetón también, ¿no? Es un peinetón, por supuesto, ¿no? Es un peinetón. La Dote, ¿por qué yo busco la Dote? Digo, primero consulté muchísimo con una gran investigadora de la Dote colonial que es Ana María Presta del Conicet, que es un genio, me dio toda la data, leí mucho y me orientó mucho porque la Dote es una donación de ricos y pobres. No hay distinción en eso. Y sigue siendo vigente, claro. Todos tenemos alguna Dote para dar, ¿no? Y como argentinos también. Y bueno, retomé el tema del peinetón. Esa es una obra que yo quiero mucho. Está atravesada con una media de nylon, la seducción, pero también la perversión, ¿no? Tiene una bandera que también la rodea. Está atravesada por una pequeña bandera pequeña por ejemplo puesta, ¿no? Algún día será más grande. Está sostenida esa bandera por pequeños ganchos de colores que son tan afectuosos el gancho de la ropa, ¿no? Es como muy tierno, muy adorable. Y tratan de agarrar esa bandera y a su vez está envuelto en rezagos de aluminio y hierro muy punzantes, como que no podés llegar, ¿no? No podés tocarla. Bueno, es eso. Siempre te pincha. Siempre pincha y duele. Y duele. Y duele. Es una dote para bien y para mal dolorosa. Pero bueno, esta es una serie en la que seguís trabajando. Sí, sigo trabajando ahora en cuarentena. Es una muestra pequeña, pero creo que muy contundente y la muestra consistía con también un papel donde puse a San Cayetano porque era como una imploración. Una imploración que se llama en ese momento. Ahí está. En el centro hay como un fijo, es un papel espejado, está todo rodeado de San Cayetano, está cosido con hilos y los hilos caen como lágrimas. ¿No? En realidad yo le estaba dando mi dote a Argenta. Le estaba pidiendo a nuestro santo del trabajo por nosotros mismos, por todos. Entonces, sí, fue muy afectiva y sigo trabajando de otra manera, agregando las cosas, y me sigo divirtiendo bien y a veces no tanto, pero sí, sí, es muy interesante todavía eso, realmente es muy interesante. Sí, hay mucho para decir todavía. Sí. Tenés mucho para decir todavía. Y ahora, bueno, me gustaría que nos cuentes de este premio Ivy que te acaban de otorgar, que es un premio internacional muy interesante y muy que lo otorga la Universidad de Estados Unidos, un grupo de universidades. Contanos un poco. Yo ni sabía qué era cuando me dijeron, yo dije, ¿qué será esto? Y no, di pelota, después me llamaron para felicitarme, por suerte en castellano, porque tengo una universidad William & Mary que es una muy prestigiosa universidad, estatal, pero de élite. El Ivy es, creo que son 10 o 11 universidades de élite norteamericanas donde cada tres años eligen a un artista que investigan. A mí William & Mary me ha seguido a la obra 20 años, me han comprado los grandes peinetones, son ellos los que están en su museo como el Malva. Esas universidades tienen museos como el Malva. Este año estaba invitada por ese premio al museo de ellos, de William & Mary, después al museo de Virginia y a Cornell, que la universidad de Cornell tiene un museo que casi me desmayo cuando lo vi porque está hecho por Pei, que es increíble el museo. Pero bueno, ahora quedó stand-by, pero no importa. Bueno, en algún momento será, pero lo interesante es que es al corpus de obra, ¿no? Claro, es al corpus de obra, al corpus y de la evolución de la obra. Esto lo eligen investigadores de estas universidades, está Stanford, está Berkeley, está Harvard, aunque Harvard no es de las más importantes en arte, pero participa, bueno, Columbia, bueno, son 10, 11, así, importantísimas y no son curadores, son investigadores lo que eligen y van, lo importante para ellos, fíjate, es las publicaciones, las publicaciones papel. Entonces, el premio consiste en que me van a hacer un pequeño libro sobre las, sobre dones, randas y cascabeles y sobre esta serie, ¿no? Que, bueno, la tengo que terminar, a ver, tengo que, porque sigo trabajando, sigue, 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 pero algún día tengo que terminar, se muere de risa. Bueno, María Silvia, la verdad que un lujo tenerte, gracias por, no, un placer, un placer a todos los que he visto, amigos, que me han, me han escuchado y un placer a vos, que ha sido un buen disparador. Es que es muy interesante conocer a fondo todo tu proceso, ¿no? Porque es un, vos sos muy, una aguda observadora de, de lo que nos rodea. Sos muy crítica, pero también muy lúdica. Entonces, eso nos ayuda a reflexionar en este mundo donde muchas veces nos perdemos en la insensibilidad y creo que, bueno, ese es el riesgo también de ser artista, animarse a decir las cosas y encontrar el cómo. qué sentido se tiene. No, y además encontrar el cómo con la poesía. Claro, para mí eso también es un desafío muy lindo, encontrar, ¿no? encontrar el material indicado para lo que quiero decir. Eso es, es un riesgo, es una adrenalina que me regalo. Pero, es así. Bueno, María Silvia, muchísimas gracias, un placer tenerte y gracias a todos por acompañarnos. a todos los que escucharon. y mil gracias y es muy bueno el programa, me encantó, siempre me encanta escucharlo. Bueno, y nos vamos conociendo, que eso es interesante. Exacto, y en momentos que para los artistas no son tan trágicos, porque estamos acostumbrados más a escala de... Sí, porque el artista trabaja en soledad. En soledad, sí, sí, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. No me lo juro lo mismo. Gracias a vos. Y bienvenida y felicitaciones por tu premio. Gracias, mi querida. Un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego.